La prensa, prensa, si tienes dignidad, nosotros te exigimos que digas la verdad. La prensa vive, vive, la lucha si decide. La prensa vive, la lucha si tiene dignidad, nosotros te exigimos que digas la verdad. La prensa vive, la lucha si tiene dignidad, nosotros te exigimos que digas la verdad.